Feliz Navidad, le desea Sabor de Vida y aquí les dejamos un regalito. No paraba de reír y nuestro amigo el reno no paraba de llorar, pero Navidad llegó y Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo. Fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla terminó. Muchas gracias y tengan una muy feliz Navidad.